...porque se viene Germán de los Santos. Así es Luis, buena mañana para todos y para toda la audiencia. Bueno, Bolivar y 9 de julio que ya se transforma en Facundo Subería, mano que va hacia Unión, pueden liberar el tránsito ya a partir de la medianoche de hoy, así que fue un alivio seguramente para todos los automovilistas, los motociclistas, bueno, la gente que pasaba por la puerta de la Facultad de Derecho y no lo podía hacer porque recuerden ustedes que hace un tiempo estaba cortado Bolivar y San Jerónimo y todos los autos tenían que desviar por San Jerónimo hacia el sur, pegar una vuelta, bueno, ahora ya se puede circular por Bolivar, no está cortado, le puedes dar el tramo derecho ya a tu Unión porque las obras que se estaban realizando las pudieron terminar y es por eso que corrieron el perímetro hacia el lado sur y ahora justamente pudieron liberar la mano que va hacia Unión de la Mano Norte en Bolivar y 9 de julio. ¿Y por el otro lado cómo se sigue? ¿Se sigue trabajando? ¿Podemos derivar? ¿Se falta mucho o poco? Por el otro lado se mantiene normal, la idea de cortar Bolivar es que en el 9 de julio de la mano que estamos mostrando ahora en imagen era porque tenían que trabajar una grúa, tenían que sacar tierra, colocar el tabla de estaqueado, esto justamente que mostrábamos siempre que es básicamente un muro de tablas para evitar que se siga desmoronando y poder trabajar de una manera tranquila, entonces la grúa para trabajar con libertad tenían que cortar este lado de Bolivar, bueno, del otro lado se mantiene normal, todavía no se puede circular, pero bueno, se están haciendo todo lo posible. Lo contó, lo dijo Manu, así pasa el tránsito en tiempo real, ¿tiene cierre o ya lo dijimos? Lo dijimos, lo dijimos, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.